Amigas, amigos, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, gracias por acompañarnos estamos en historias, leyendas, tradiciones de la Ciudad de México, en tu diputado TV, Linares, número setenta y cuatro, el corazón de la colonia Roma Sur. Gracias por acompañarnos, nos acompañan el día de hoy, pues, nuestro invitado permanente, que es Sergio Aguayo, ¿Cómo estás? Diputado, buenas noches, bien bien, gracias. Y también tenemos a un invitado de lujo, un invitado especial, un invitado que ha conocido y ha recorrido al centro histórico, allá vive, pues, allá lo 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 vagas, vagas el centro histórico, lo 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 disfrutas. Eres un trasumante, eres un este bohemio, un bohemio de corazón. Se nota. Germán Arregueta, historiador y cuentista, ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Bienvenido. ¿Cómo has estado? Entonces, eres bohemio. Bueno, asumo que aquel que vive la vida de una manera pasional, se aventura a vivir la vida. Solamente aquel que se atreve a vivir la vida, hace destino. Y cuando uno es artista, pues, el arte es lo que te permite cultivar tu vida y sembrar vida y sembrar para cultivar. Ese es el arte y ese es el cultivo, esa es la cultura. Y tú lo vas sembrando, pero tú dices que hay que sembrar para cultivar, dices, ¿Qué es lo que tú siembras? Bien, pues, yo soy este director de la revista de Crónicas y Leyendas, he hecho festivales internacionales. Esta revista cuesta 40 pesos, ¿Verdad? Me decían. Y no me trajiste ninguna a regalar, ¿Verdad? Es que me sacaron hace un rato para decir, ya es la hora, entonces. Oye, pero un día me mandas unas revistas para regalarla a tus amigos y para hacerle promoción y comentar tus artículos, los artículos de tu revista. ¿Qué escriben ahí? Mira, ahí fundamentalmente crónicas y sucedidos, pero por supuesto, también información arquitectónica. Entonces, esta revista pues ya tienes un nicho, hemos estado en Sambos, Ganes, Educal, etcétera. Bueno, en Educal, desde que nació la revista, y ahorita estamos en puestos de periódicos, y bueno, tenemos un nicho, acabamos de estar en la feria del libro de remate, he estado desde siempre en el Zócalo, desde que inició, en Palacio Minería, pero ya cobran en dólares. ¿Y tú cobras en dólares también? En mis espectáculos fuera del país, sí. ¿Pero aquí no? Aquí, pues, me los pagan en pesos, pero bueno, igual, Jorge, trabajo solo como narrador de cuentos y leyendas, pero también con un grupo que se llama los hijos del santo oficio, y lo mismo puede ir así, con el estuario tipo Oye, los hijos del santo oficio, es una grosería, ¿no? ¿O qué? Los hijos del santo, si tú te dedicas al arte, eres un hijo del santo oficio. ¿Por qué? A ver. Es que es un santo oficio, ¿no? Ah, claro, claro, es un santo oficio, pero, pero el, este, bueno, no te refieres entonces a la inquisición. Bueno, la inquisición todavía existe por ahí, con la PGR, y este, y luego con algunos políticos, etcétera, que ejercen también, este, una forma de. Las más técnicas. Las más técnicas, pero no sofisticadas. ¿Más sofisticadas? No, que no sofisticadas. Ah, no, ¿verdad? No, lo que tiene que ver con la santa inquisición, con las perversiones del poder, bueno, si quieres podemos seguir adelante. Bueno, te hacemos los saludos de Luz María Matamoros, muchas gracias, de Miguel Ángel Valdés Chávez, gracias Miguel Ángel, te mando un abrazo muy cordial, José Luis Carrillo, gracias por, por escribirnos. Vamos a, a ver un video, si te parece, Sergio. Claro. Para que luego lo, lo comentemos de inmediato, que es sobre la leyenda del centro histórico, dura tres minutos, habla sobre una leyenda de la calle de Perú, leyenda de la mujer errada, vamos a verlo, dura tres minutos, no se vayan, y vamos a comentar sobre leyendas, historias, anécdotas de la Ciudad de México. No se vayan, volvemos. En este recorrido de paseos culturales por el centro histórico de la Ciudad de México, visitamos edificaciones coloniales que están asociadas a consejas y fábulas del siglo XVI. Son consejas tiernas a veces, pero que nos demuestran un poquito cuál era el pensamiento, la ideología y la mentalidad de aquella época. La primera parada es en la calle de Perú, antes calle de la puerta falsa de Santo Domingo o calle del apartado. En este lugar existió la leyenda de la mujer errada. Se dice que un día llegaron dos negros a casa del herrero, pidiendo que le pusieran unas cerraduras a la mula del sacerdote, porque al día siguiente éste iba a salir hacia el Tepeyac. Al otro día el herrero va a buscar al sacerdote para preguntarle por qué había enviado a herrar la mula a esa hora tan inapropiada y con dos personajes desconocidos. Pero al entrar a la casa donde vivía con la mujer, se da cuenta de pronto que es precisamente ella quien tenía las manos y las piernas con herraduras. El segundo lugar a donde llegamos es el ex convento de la Concepción, edificado en el siglo XVI. Fue uno de los primeros sitios dedicados a las niñas huérfanas y a las jovencitas que al no haberse casado, ingresaban como monjas. Este lugar fue el marco de la siguiente conseja. La leyenda cuenta que una mujer descendiente de judíos tenía a un pretendiente que no era de su misma religión y al que sus hermanos se oponían tajantemente, al grado de sobornarlo para que la dejara. Ella queda en medio de una gran tristeza, por lo que aconsejada por su hermana, ingresa al convento. Sin embargo, por carecer de vocación religiosa, lleva una vida infeliz y decide finalmente suicidarse. Venga a conocer estas y otras consejas y mitos que forman parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Y recorramos, junto con los especialistas del INAH, las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Turismo Cultural Línea. La Vida. Estamos aquí en Leyendas, Historias, Tradiciones de la Ciudad de México y nos está acompañando Germán Argueta. Argueta. Argueta, claro. Nos suena a Argueta, historiador y cuentista del Centro Histórico. Sergio Aguayo también. Y bueno, estamos recibiendo los saludos de Alberto Jiménez Arroyo, de Ángel Neri, de Jan Mújica, de Efraín Cruz, Sam Ochoa, María Teresa Dosal. Roberto Barreto nos dice, yo viví casi treinta años en el centro. Una temporada en la calle de Izazaga, frente al callejón del Hormiguero, y otros tantos años en la calle de Regina, esquina con Pino Suárez. Yo recuerdo que en la calle de San Jerónimo se localizaba frente al Hotel Oriente, una vecindad que le llamaban La Muela Picada, y que ahí se aparecía una mujer de blanco que les gritaba, no me dejen sola, no me dejen sola. Bueno, imagínense que te salga una mujer gritando teso. ¿A ti nunca te han gritado? Sí, te han gritado alguna vez. Pues alguna vez, pero no era muerta. ¿No era muerta? Saludos, diputado, y al panel. Muchas gracias, Roberto Barreto. Eli Rosa, señor diputado, buenas tardes, tenga usted y siga teniendo mucho éxito. Muchas gracias, Eli. Bueno, pues a ver, Germán, ¿qué nos platicas? Tú eres un cuentista, eres tú un artista, ¿tú has tenido alguna experiencia extrasensorial? Y si no, el erotismo es como una posibilidad. No, no, pero no erotismo, no erotismo. No, nuestro erotica. Mira, te comentaba, el patrimonio de lo imaginario existe. Lo más bello de la creación del ser humano son los mitos, y ellas son construcciones del imaginario. Todas las culturas tienen sus mitos primigenios. ¿Tú eres antropólogo? Soy antropólogo, ejerciado de la ENA. ¿Eres científico? Por supuesto, entonces yo soy iconista, soy ensayista, trabajo mucho en la oralidad como teórico, soy vanguardia, digamos, dentro de la cuentería a nivel internacional como cuentero y como escritor. ¿Cuentista o cuentero? Cuentero, el cuentista es el que escribe, el cuentero es el que narra. A ver, nárrame un cuento de dos minutos, pero bonito. Era, era el año de 1556, cuando la ciudad de México dormía totalmente tranquila. Solamente se escuchaba aquel que avanzaba con el paso de las horas. ¡Las diez y sereno! En ese momento, los niños se metían debajo de la cama, los caballeros, contando sus reales, sus ducados y sus maravillas, cuando de pronto se dejaba escuchar un grito que venía desde lo más profundo de la pena, de la preintensión. ¡Ay, mis hijos! Inmediatamente, los caballeros, al escuchar el grito, guardaban el oro, la plata, los mucados y los maravillas, y se iban a la panza calientita de su mujer, y se, mujer que afuera, gritan, ¡ay, mis hijos! ¡Largad de aquí, caballero, que no hemos rezado! ¡Es que afuera, gritan, ¡ay, mis hijos! ¡Largad de aquí, caballero, que no hemos rezado! ¡Es que afuera, gritan! ¡Ay! Eso pasaba nunca un día, pero especialmente las noches de luna llena. Un día, estaba el conde de Temazcalcino, marqués de las aguas extintas del lago de Texcoco, capellán del hospital del amor de Dios de enfermedades venerias, y monero titulante de la catedral metropolitana. Estaba en una taberna con unas mujeres que habían llegado de allí en el mar, de muy buen bec, y mejor tocar, y bailaba, y gozaba. ¿Quieren escuchar el segundo capítulo? Veanlo en YouTube. ¡Llamo a la dieta! ¿Quieres escuchar el segundo capítulo? Claro, claro, claro que sí. Y sobre todo las mujeres de buen ver y mejor tocar. Y mejor tocar. Esos, los ojos como se te hicieron, como de chalamusca. Oye, este, y bueno, y tú, entonces eres cuentero, y ¿dónde cuentas tus cuentos? Mira, cualquier foro es bueno, puede ser una plaza, puede ser una calle, de hecho hago recorridos en el centro histórico, he hecho festivales de noche de leyendas, han convertido en cinco recorridos, y a un lado de la catedral metropolitana, yo trabajo con vestuario tipo de reinal, pero también presento espectáculos. Oye, a ver, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? A ver, se me está ocurriendo algo, jóvenes, vamos a hacer, este, ¿cuándo puedes venir aquí, este, una noche, con tu vestuario, y hacemos una, una, este, una reunión acá abajo, ¿cuántos, cuántos meses cabrán? ¿Cuánta gente cabe? Unas, ¿unas cien? Unas cien, yo creo. Unas cien, y hacemos un evento con unas cien personas, y que nos, que nos hagas alguna, una representación. Una representación. ¿Quieres que venga con mis músicos? Si es gratis, sí. Bueno, entonces vengo solo. No, vente con tus músicos, vente con tus músicos. De hecho, mira, Jorge, para mí lo importante de los centros históricos es su patrimonio. Ha sido difícil vivir en el centro histórico y ver, perderse mucho de este patrimonio. Trabajarlo es una manera de vivir espiritualmente en una ciudad. Todo cuerpo que se toca es un cuerpo de pertenencia. El centro histórico es un espacio de cartera. Oye, espérame, espérame, déjame, es que me estás haciendo muchas cosas muy importantes y lo dices muy rápido. Todo cuerpo que se toca es un cuerpo de pertenencia. Entonces, si ya tú tocaste un cuerpo, ya te pertenece. Es como el amor. Pero, aunque sea efímero, pues si una calle, tu barrio, tu calle, tu plaza, la caminas, te pertenece. Claro, claro, tiene toda la razón. A ver, sígueme, entonces, la segunda parte, ¿cuál era? Todo cuerpo que tú tocas te pertenece. Es un espacio de pertenencia. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, en el caso de los centros históricos, una calle, si tú la caminas, un café, si vas al Jequemir, el Salón Corona, si vas y te tomas tu cerveza de barril y tu torta de bacalao, 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 o una mojarra. Entonces, bueno, esos lugares son tuyos. Vas a la India, estás ahí compartiendo. Entonces, las plazas son nuestras. Si te las apropias, las caminas, te pertenecen. Por eso, lo más importante del ser humano es ese espacio pertenece. El planeta es tuyo. La tierra es tuya. El campo, la milpa de tu abuelo, la casa de tu abuelo es tuya si la tocas. Entonces, los muertos que nos habitan existen, sobre todo en espacios donde pueden aún vagar, porque los espacios pequeños, luego hasta los muertos... Oye, pero a ver, espérame. ...los mismos se van. Vamos más despacio, porque tú vas muy rápido, dices muchas cosas muy importantes y a veces como que me pierdo. A ver, me gustó eso, tú dices, bueno, te pertenece. Yo no estaría muy de acuerdo con el tema patrimonialista, por ejemplo, de la tierra. O sea, la tierra no es nuestra. En esencia, nosotros somos producto de la tierra. Somos parte de la tierra. Nos pertenecemos mutuamente. O sea, ella existe... ¿Qué dicen los indígenas de su tierra? No, los indígenas dicen que la tierra es madre. La Pachamama. Sí, Pachamama es la madre. Pero eso la respetan. Ah, pero... ...esa relación. Tu madre no te pertenece. Bien, pero... Vamos, tú eres producto de... Bien, la pertenencia, si tú quieres, es en el sentido metafórico. Ok. Pero todo un espacio tocado por el ser humano es un espacio tuyo. Por eso lo defiendes. Entiendo, entiendo, entiendo eso, pero no tanto de la pertenencia como de un patrimonial que la puedas usar o abusar de... Porque ahí viene el problema. El problema es que cuando tú tienes algo y te pertenece, tú dices, bueno, esto es mío, si quieren lo rompo. Y esto, esto es prestado. Bien, Jorge, vamos, vamos a matizar, porque además yo sé que la palabra siempre te permite llegar a ese punto de encuentro. De acuerdo. Tienes un río en tu comunidad indígena. Sí. Es de todo, por supuesto, es tuyo, ¿no? Claro. Tienes unos bosques, tienes un lugar simbólico donde la divinidad está ahí, te pertenece. El día que quitan ese árbol, ya algo perdiste, ¿no? En ese sentido, te lo digo, si a mí me quitan una casa virreinal, es como si te desprendieron de tu cuerpo una parte. Claro. Entonces, cuando... Es como aquel, como Hemingway, que decía, ¿por qué doblan las campanas? En su libro, te preguntaba, ¿por qué están doblando las campanas? Cuando tocan a muerto las campanas, ¿no? ¿Por qué doblan las campanas? Que contesta después el escritor de una manera maravillosa, no preguntes por qué tocan las campanas, están doblando por ti, están tocando por tu muerte, ¿no? Porque efectivamente, todo esto que tú hablas de pertenencia, yo lo asimilo como una concepción de ida y vuelta. Te pertenece, pero tú también perteneces a la Tierra, tú perteneces al Universo, eres parte de... Sí, dentro de yo, mira, para mí los mitos de origen son poesía, son creación. La más bella creación del ser humano son los mitos de origen. Entonces, esto es una creación. Digo, el hombre y la mujer crean a sus dioses, pero también se encargan de matarlos. Hay un cementerio de dioses. Claro. Pero, en un momento, digo, cuando nosotros hablamos de la Pachamama, de la Madre Tierra, defenderla, ¿no? Es como si tú tienes una calle, el día de mañana te quieren tirar una casa de reinar, o un Art Deco, o un Art Nubot, tú dices, no la tire, ¿no? Nos pertenece. Porque cuando caminas, por ejemplo, en un espacio donde tiraron, ve, ve. Ve. Paseo de la Reforma era un paseo cívico. Y hoy es un paseo del capital inmobiliario para especular. El paseo de la Reforma eran de los héroes de la Reforma. Entonces, hoy tú caminas y ese lugar, si tú ves las fotos antiguas del siglo XIX, el paseo que era de la... Originalmente, originalmente era el paseo de la Emperatriz. Exacto. Que era una calle que era precisamente por donde paseaba la Emperatriz. Luego, cuando el triunfo de la República con Juárez, se hace el paseo de la Reforma, precisamente para decir, bueno, es la Reforma, es la República la que se adueña del espacio. Pero ahora tiene razón. Se apoderaron de la industria inmobiliaria. Ese es un poco el dolor, lo hago nuestro, de esas pérdidas que ya es difícil recuperarlas, ¿no? Porque dices, bueno, decía José Emilio Pacheco, es que Reforma, yo camino, ya no la reconozco. Yo ya no me reconozco ahí. Entonces, tú cuando caminas una calle, una placita, en la plaza de Moreto, tú dices, bueno, ahí están las damas de la Caricia, están los, este, el que vende camotes, está la iglesia. Que nos tire un día la iglesia, que nos tire un día la fuente, digo, por otro lado, desgraciadamente. O que se lleven al camotero. Ya está claro, te lo digo, ¿sabes qué sucede? Que se les lleven la, este. Con Marcelo Ebrard, ¿sabes qué sucedió? No nos dejaron tocar el pito. Sí, sí, sí. ¿Y qué barbaridad? Pues, dices, sí, pero están, están las hamburguesas, están los piratas que, entonces ahí mete todo esto. ¿Qué era nuestro paseo emblemático de Madero? Un paseo emblemático. Y ahorita ves, caminas, y lo que mira la mayoría de la gente son los escaparates. Es una relación de consumo, pero además de incapacidad para comprar. Pero miras una manifestación, si te paras en Bolívar y ves hacia Lázaro Cárdenas, es una manifestación de gente, ya lo que hay, ya no puedes ver nada. Claro, es ahí otra de las cosas, por ejemplo, Madero, de pronto es un hacinamiento, ya no puedes disfrutar, ¿no? Yo que hago recorridos, ¿no? De pronto digo, ahora me toca narrar aquí en el convento de Loreto. Y de pronto, pues, no te dejan atarrar, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No te haces para llegar. ¿Cómo, cómo, cómo te dejan? Pues, es que hay tanta gente, y luego los policías se asustan. En Alameda, yo le doy recorridos. ¿Y por qué se asustan? ¿Ven algún espanto o qué? En Alameda una vez iba con un grupo de termes, luego me contratan empresas, y entonces se acercan los policías, están asustados porque no pueden ver que se congre la gente. ¿Qué era la Alameda? Un espacio de sensualidad, de cachondés, de mirada hacia adentro y hacia afuera. De paseo. Pero hoy sí. ¿Qué no te gritaban? ¿Qué vas en la Alameda? ¿No? Cuando ibas todo tranquilo, caminando así, de ese temendo. Y después de que Marcelo Abra hizo especial de fecio con su restauración, los policías están asustados. Se ven a un grupo de 20, 30 que están haciendo un recorrido. ¿Qué hacen? Pues, hacen un recorrido. ¿Tienen permiso de que? Oye, pero una vez metieron a los policías estos de la montada y pusieron unos policías charros que traían así una panza más grande que las… Bueno, tú no estás panzón, pero… No, yo tampoco. Bueno, yo, más grande que la mía, con su sombrero y todo. Y imagínate tú que una persecución con unos policías charros, no iban a alcanzar nunca al ladrón alcantarista, a menos que mandaran de avanzar al caballo. Y después caminando llegara, ¿no? O sea, no, no iban a alcanzar nunca al ladrón. No, para nada. Al ladrón. Las circunstancias de los políticos. Mira, Jorge, hay algo, por ejemplo, en el centro histórico, que yo lo digo como antropólogo, como escritor, ¿a quién le pertenece el centro histórico? La respuesta a la clase política que gobierna. Ellos hacen y les hacen el centro histórico. Lo hacen como quieran. Mira, por ejemplo, con Marcelo Ebrard, antes te podías estacionar… ¿Tú qué traes contra Marcelo Ebrard? Y con el que está ahorita también, porque… Ok, la cámara. ¿Egarras parejo tú? Mira, cuando uno se dedica a escribir, a hacer ciencia, tú como escritor, como artista, ideológicamente no te puedes alinear. Si te alineas, pierdes. El arte es libertad. Eso es cierto. La vida es libertad. Fíjate lo que estás diciendo, que es muy interesante además. En todas las escuelas del mundo de arte, los revolucionarios han surgido de estas escuelas, porque son los espíritus libertarios, los libres, los que empiezan a crear, a imaginar. Dicen que el mago empieza con la imaginación. Empieza con su imaginación. Y el artista, aquel ser que quiere ser libre en su pensamiento, en fin, y que luego lo metamorfosea en la realidad, está buscando precisamente eso. Y fíjate, por eso la ciudad universitaria, yo leí el otro día, que todas las escuelas de arte las sacaron a la periferia, no dentro del conglomerado de estudiantes, porque generalmente eran líderes que empezaban a probar problemas. Igual en filosofía y también los artistas. Entonces, están todas las escuelas que están en Xochimilco, por ejemplo, la escuela de la Universidad de Arte está en Xochimilco. La periferia. Y la que es el doctorado, ¿ese cuál? El CNA, que está en Xochimilco. Bueno, también el CNA, que está en Xochimilco, pero la otra, la que es de la UNAM también, que está aquí en… ¿Centro Cultural? No, 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 donde está toda la escuela de arte originaria de… Ah, ¿de la academia? De San Carlos. De San Carlos. De San Carlos, que también están fuera de los recintos universitarios, que están en otro lado. En el centro histórico. En el centro histórico, lejos del cobrado estudiantil, por lo que tú señalabas, precisamente, porque son espacios de libertad. Sí, quien asume la libertad, la asume como rebeldía, y la realidad se revela para conocerla, y al revelarla, la asumes también para conocerla y ser libre. Ahí está esa metáfora del ser rebelde para conocerla. Solamente aquel que se atreve a vivir la vida, la vive como aventura aventurosa. Solamente aquel que se atreve a vivir el cuerpo amado, la ciudad amada, la vive también como aventura. El artista… Una aventura aventurosa. El artista es el que asume el deseo, el deseo como destino. Haces destino. El deseo como destino, qué bonito, ¿eh? Sí. Oye, eres un poeta tú también, aparte de bohemio, aparte de cuentero, aparte de cuentista, porque yo creo que escribes también de vez en cuando. Sí, 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 no, no soy escritor. Entonces eres cuentista también, cuentero, eres poeta. Y vendo que salí eso. ¿Y sí vendo que salí eso? No, pero me salen bien. No las vete, pero te las comes, ¿no? Te las comes. A ver, Sergio, ¿qué? No, me llama mucho la atención el invitado tan interesante, porque además vive en una gran contradicción. Es decir, a mi manera de ver, es un científico, pero además es un cronista… ¿Quién es científico? De historias, de… Digo, vaya, ve las cosas con ojo científico, el licenciado Argueta. Ah, sí. Este, y además… Fíjate lo que me dice Silvia Cabrera, que es que tenemos interacción aquí con otro público, y les agradezco mucho que nos estén escribiendo. Dice, qué simpático es un invitado de hoy. Me encantaría conocer el Centro Histórico con sus historias. Saludos a todos. Ahorita nos vas a invitar, pero además, a ver, Silvia, te vamos a invitar aquí. Vamos a ponerle fechas de una vez. A ver, vamos a hacer un programa especial. Pero vamos a hacer un programa especial con, este, acá abajo. Sí podemos bajar la cámara y todo y grabar, y transmitir de aquí en vivo. Vamos a hacerlo entonces, si les parece… De aquí en 15 días. De aquí en 15 días. De aquí en 8 días. Estoy en Bolivia. ¿Cuándo? ¿En 8 días estás aquí? No. Bueno, en 8 días, este… ¿Cómo se llama? El 31 es el próximo, digo, este, 26, 2 es el próximo lunes. Este… Y 9… Sí estoy y regreso por el 20. El 20 de junio. Pues, doy en 8 días, ¿estás aquí en México? Este, sí. El 2 de junio. Lo que vamos a hacer dentro de 8 días aquí, de un mes. Lo que iniciamos. Vamos a organizar una cosa. A ver, si les parece, están invitados todos los que quieran, que nos están viendo, que quieran venir. Vamos a dar unos boletos gratuitos, desde luego. Y vamos a invitarles aquí una sidra, una especie. Y vamos con unas mesitas. Vino Tinto. Vino Tinto, anda, Vino Tinto. Y estamos cerrando. Y te traes a los músicos. Vale. Te traes a los músicos, empezamos a las 9 de la noche y les seguimos hasta morir, pero transmitimos de 9 a 10. Ok, pero con seguridad, porque ya esto es convocatoria y va a llegar la gente. Sí, ya, ya para yo convocar a mis músicos, los hijos del Santo Oficio, vamos a venir con vestuario, con… ¿Cuáles son tus músicos? ¿Cuáles son tus músicos musicales? Pues esto depende, Jorge. Fíjate, yo tengo aquí también unos hijos. Yo también tengo aquí unos hijos del Santo. No, no es del Oficio, pero también los tengo, ¿no, verdad? Pero ya vieron mis tenis del Santo. Sí, este, podemos tener 3, 5 músicos, depende ya. Pero ahí nos ponemos de acuerdo. Voy a narrar sus cuentos y leyendas. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Y tú nos haces el programa. Vamos a hacer el programa el jueves, a través de este programa. También se nos vamos a dar a conocer, para darle más difusión. Y nos venimos aquí. La cita es cuarto para las 9, a todos los que deseen llegar, desde las 8 y media. Cuarto para las 9. Vamos a tener quesitos, vamos a tener jamón serrano, vamos a tener vino, tinto y muchas ganas de divertirnos. Mira, ya están recontentos los muchachos. Sean recontentos, ¿no? Bueno, el espectáculo va a ser Sucesos y Leyendas, o La Llorona y de otras leyendas. Ah, disparecimiento. Y vamos a transmitirlo aquí, platicamos aquí abajo, y entonces ya te personificas. Te ponemos tu micrófono, ponemos el micrófono ambiental que tenemos, y lo hacemos acá abajo, una buena bohemiada. ¿Ese está correcto? Una verbena, ¿no? Una verbena, una bohemiada, ¿no? Bueno, Guillermo Romo, muchas gracias por tus comentarios, Guillermo, un abrazo cordial. Andrés Hernández, Andrés, ya te habías perdido, te mando un abrazo. A ver, Sergio, ¿qué opinas? Bueno, decía yo que es paradójico que no crea valla en estos hechos paranormales y que narre algunos en la Ciudad de México. ¿Cuáles serían los más impactantes que ha narrado o que le llaman más la atención de los hechos en la Ciudad de México? Mira, Sergio, primero, lo más importante, reitero, del ser humano es la creación de los imaginarios, y que ahí están los mitos de origen, pero además es poesía, esta construcción de la oralidad, de la palabra que nace desde dentro, para permitirnos mirar, maravillándonos lo que se mira. Esto es poesía, y en ese sentido radica también el papel del científico que reflexiona en torno a la oralidad. El que yo no crea, pero que diga el patrimonio de lo imaginario es patrimonio de nuestro patrimonio cultural. Las ciudades históricas son patrimonio, no solamente por su arquitectura, ¿no?, Virreinal, el siglo XX, etc., sino son patrimonio por ese patrimonio de lo imaginario. Lo que bien se narra, se toca. La llorona existe si la interiorizas narrando. Los niños cuando escuchan leyendas, las interiorizan. Todo lo que se narra, se mira, sobre todo si el que está enfrente lo narra bien. Cuando la abuela, la tía, te narraba en el pueblo y te decía, pues aquí cerca del fogón, se apareció una señora que se quitaba las piernas bien también. Y con el calor del atolipi de pronto, ahí en la penumbra, en la penumbra y con el fuego que de pronto daba tantos rostros, dices, si aquí se apareció, se apareció y luego no te ibas a orinar porque le decías, salgo ahí al corral y entonces me va a salir la bruja, ¿no? O te orinabas aquí juntito. Claro, hacían la espumita. Eso le pasó al Quijote de la Mancha cuando estaban aquellos seres que veían así y el Quijote estaba pensando que eran de ultratumba y se trataban unos monjes que iban a enterrar un muerto. Y entonces estaba platicando con Sancho Panza y le decía, oye, esos seres que ves allá vienen con antorchas, ¿son de este mundo o son seres de otro mundo? Entonces Sancho dice, yo no sé, señor, si sean de aquí o de allá. Entonces él estaba con su lanza listo y con su espada y el otro quería ir al baño, pero tenía mucho miedo de ir al baño y iba a ser del dos, no del uno. Un minuto para hacer pipí, dos minutos para hacer popó. Eso es lo que tienen aquí mis trabajadores aquí en la Casa de Cultura. Pero bueno, de pronto se levanta Sancho Panza y le da mucho miedo, entonces se fue atrás del caballo, pero muy cerquita, hizo del dos ahí. Y entonces el Quijote, con una manera maravillosa de decir, dice, huele y no a poleo. Así le pasaba también en los pueblos a la gente. Claro, por supuesto. Y mira, lo otro que también como antropólogo, Sergio, en ese sentido, yo he escrito leyendas, podríamos decir contemporáneas. Viví en Regina y escribí la novia de la calle Regina, la señora Tere, que ya murió, que era conserje, me dijo que cuando niña, con su madre, un día estaban trapeando, se habían ido los inquilinos, cuando de pronto trapeaban, porque pues allá había manchas, y cuando de momento ven, unos zapatos bien ilustrados. Van levantando la mirada y ahí estaba frente a ellas, el novio que había asesinado a la novia. Y ese relato es un relato real. La parte ya de lo imaginario, de lo que doña Tere lo vio, porque además doña Tere me lo platicó, y yo lo digo y lo reitero, si uno cree en la Virgen de Guadalupe, pues existe, si uno cree en Dios, existe, si uno cree en otros dioses, existe, ¿no? Y eso es real, es tangible, palpable, por supuesto. El patrimonio de lo imaginario se toca cuando uno cree en Dios. La llorona existe si la gente cree en Dios. Entonces, eso es parte de la belleza, de la condición del ser, ser humano, con las ánimas, ánimas que no amanecen. Las leyendas, nuestros muertos, son ánimas. Nosotros somos seres animados, somos animales. Entonces, por eso las ánimas. Y las ánimas nunca se acaban de ir mientras uno cree en Dios. Tu padre, tu abuela, nunca se acaban de ir mientras tú creas. Mientras los creas y los quieras y los necesites. Y nosotros estamos habitados por nuestros muertos. Y aquel que no es habitado por sus muertos, se está muriendo a pedacitos en el mundo. Fíjate que Schopenhauer, que es un filósofo, él escribe un libro que se llama El mundo es mi representación, el mundo es mi voluntad. Este libro de El mundo es nuestra representación, habla que precisamente el mundo es lo que tú piensas, lo que tú representas. Entonces, se burlaban mucho de él. Es decir, Schopenhauer piensa que va a estar acostado en unas vías de un ferrocarril y que no lo va a atropellar el ferrocarril porque es su representación, es su imaginación. Pero finalmente, esto es una situación que se comprueba de la siguiente manera. Decían, bueno, ¿qué es la luz? ¿La luz existe por sí misma? ¿Qué es la luna? La luna la puedes ver siempre y cuando haya luz, porque si no hay luz no la ves, no existe. Aunque estuviera ahí, si no la ves, no la imaginas, no la concibes, no existe. Cuando pasa la luna por el firmamento, la luz existe ahí y va pasando la luna y se va aparentemente iluminando porque para que la luz exista necesita un cuerpo opaco que la refleje. Si quitamos la luna, desaparece, tú ves oscuro. Si aparece la luna, se ve brillante. Es decir, se corresponden. Para tener una concepción de luna, la tendríamos que ver. Y la luna está porque hay luz y porque está la luna en sí misma. Entonces está la materia y está, digamos, la energía, la luz, el espíritu, digamos, de esa manera. Mira, es aquí donde se toca el mito, la poesía y la ciencia. Esto es muy interesante porque tú dices las antiguas civilizaciones tenían un conocimiento del movimiento del cosmos y en todo el mundo sabían de las etapas de las estaciones. Y el solsticio de invierno te cae precisamente entre el... La noche más larga del año. El 20-21. Y en todo el mundo aparece la primavera 20-21. Entonces, esta construcción que en algún momento hacen estas culturas primigenias es una interpretación, pero que, miren, ahí está, está la ciencia, ese movimiento estelar. Ahí está y es parte de un conocimiento. Sembrar la Tierra es parte de un conocimiento. El calendario maya con su precisión es un conocimiento. Ojo, pero aquí estaba el otro elemento que era parte de la creación de los dioses. Es decir, los dioses crearon el universo, pero está la ciencia, pero está también el mito que habla de este movimiento del universo, ¿no? Pero ahí, desde mi... Yo como antropólogo, como escritor, digo, eso es poesía. Cuando tú dices, eme aquí con tu cuerpo como oleaje, eme aquí con tu cuerpo sin que estés, te siento, te sientes. Y en el momento de sentir oleaje sé que la humedad existe. Soy humedad. Pues sí. Pues sí, sí, sí. Entonces, esa es la construcción, esa es la belleza, por eso ya uno como científico, cierto, Sergio, ahí está este plano de... Soy poeta, pero hay explicaciones científicas, ¿no? Pero en un momento dado, todos los mitos primigenios nacen de esa contemplación y hay que estar contemplando, hay que estar contemplando y la contemplación te lleva a la ciencia, ¿no? Y eso es cosa, es algo bellísimo en todas las culturas primigenias, ¿no? Hoy, bueno, sigue, sigue estudiando la ciencia, pero hay mucha gente que al no mirar el mundo, ni siquiera la luna, se pierde. ¿Por qué te gusta, por qué te gustan las tradiciones de la Ciudad de México? ¿Por qué estás, tú eres feliz aquí en lo que haces? Este, asumo que sí, porque a mí me gusta, por ejemplo, ir a, voy a visitar conventos, comer lo que se pueda comer por el camino. ¿Te gusta comer bien? Por supuesto, ¿no? Digo, el vino y la cerveza de barril, me encanta y este... ¿Y si se nota que te gusta la cerveza? A ver, se nota, no creo. ¿Te gusta o no? Por supuesto. ¿Y cómo supe? Pues sencillo, cuando uno ya habla, ah, sí, ligero y... Mira, cuando alguien, cuando algunos empiezan, algunos o algunas empiezan a negar los placeres, se empiezan a negar desde el propio rostro. Sí, sí, sí. Y mira, cuando alguien dice, soy alcohólico anónimo, ya no bebo, tiene los traumas que se le acumularon, ¿no? Qué bueno que no me lo Jesús, ahorita, ¿eh? Lo que creo es que el momento, si hay que tener, o sea, tu vida para comer rico, o sea, tampoco te vas a llenar la panza, porque hay gente que dice... No es gula, ¿no? Sí, gula. No, dices, sí, y ahí está la armonía. Una de las cosas más importantes del ser humano es su cuerpo. ¿Estás bien? Porque es su cuerpo. Si tú tienes un equilibrio con tu cuerpo, el cuerpo te pertenece. Si tú no tienes un equilibrio con tu cuerpo, tu cuerpo te va abandonando lentamente. Muchos de los viejos miran hacia abajo, el cuerpo no les pertenece. El cuerpo en las ciudades es un cuerpo fragmentado, ¿no? Las modas generan cuerpo fragmentado. Si tú ves a una chica con zapatos de tacón alto y los trae ahí, es un cuerpo fragmentado. No se puede caminar bellamente y estéticamente... Chicas, se me quitan los zapatos todas y a partir de este momento no usan zapatos altos porque no quiero tenerlas fragmentadas. Y mira, cuando tú comes bien y bebes bien, sabes tu moderación, a veces sí te pasas, pero lo otro dices, este es mi cuerpo. Si no se cultiva el cuerpo, no estás cultivando un equilibrio en el universo. Jorge, esto es muy importante. Además, hay placeres como seres animados, animales que somos, el sexo, la poesía, la palabra, comer, defecar, orinar, hacer el amor, ¿no? Ese es parte del equilibrio, ¿no? Entonces, esas son nuestras pulsaciones del cuerpo, nuestras secreciones necesarias para estar en equilibrio. He dicho. Pero, ¿estás feliz o no estás feliz? ¿Eres feliz tú? Platicando con ustedes ahorita, sí, por supuesto, mira, que me inviten a ir a, he viajado más de 20 veces, casi 25 meses fuera del país, este, narrando cuentos, sucesos, leyendas, narro a Juan Urco, tengo dramaturgia personal en mis espectáculos, tengo un espectáculo que se llama El Conjuro del Tacón Dorado, y La Profecía de los Zapatos, de Charol, les di clases a prostitutas que escribieron poesía y alguna de ellas... ¿De qué les daba las clases? De cómo caminar, cómo caminar con tacones, cómo caminar con tacones sin ser fragmentadas, ¿no? Mira, me invitaron ahí y estoy participando también un poco, defendiendo el oficio de las mujeres, pero narraron, en cursos que les di, narraron cuentos y escribieron poesía. El Ponca después me dio una plata de 23 libros. Entonces, este... ¿Por qué llegamos a este tema? Yo le preguntaba, si eras feliz. Si soy feliz, mira, porque llega en el capo de la vida y tú como diputado lo sabes, y digo, espero que sea por ahí, porque no todos los diputados son felices, porque muchos llegan a mamar de la obra del Estado y viven bien. A diferencia de un artista, yo estoy becado ahorita por tres años, pero si tú dices, este, mi oficio... Oye, pero mamar a la obra, aguanta, aguanta. Pero es que no dicen aquí que hay que darle pecho a la espalda. Bueno, está bien, pero espérame, vea. Mira, a mí mi trabajo me encanta, pero sí sufro cuando algo destruyo. Por ejemplo, tú dices, a los michones les quieren quitar parte de su tierra, que es parte del lenguaje del cosmos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Tú dices, meten mineras por acá, se llevan todo el oro y la plata... Y contaminan, y hace un cochinero ahí. Bien, nuestro país hoy lo están devastando, eso duele. El centro histórico también lo están devastando, aunque hubo remodelación en Citroëta, es un caos, ¿no? Me tocó ver a los vendedores ambulantes corretear a los chavos que estaban apoyando a los maestros, estuve con Gitano, y de pronto, los vendedores ambulantes apoyando a los ganaderos, eso duele. O sea... para quitar a los maestros, ¿o qué? Pues sí, cuando hubo el desalojo, pero, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, los vendedores ambulantes cuando tomo un espacio, yo antes decía que están trabajando y que tanto necesitamos vivir, pero de pronto, son gente, son lumpen, y que en un momento son golpeadores, y que son agresivos. Uno de los problemas del ser humano, mira, agradezco, aprovecho para decirte, agradezco estar aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El agresivo soy yo. La palabra y el lenguaje corporal. ¿Qué nos hace falta sembrar en la gente? Palabras, palabras, palabras. Si tú sembras en la gente cien palabras por mes, después tendrías... En el principio fue el verbo. Bien, bueno, es una de las cosas, digamos, pero hoy cuando el lenguaje es crítico, cuando muchos diputados ni siquiera tienen conocimiento porque no son lectores, cuando la gente no tiene muchas palabras, se pelea inmediatamente. Si alguien pasa y dice, ¿qué te estás viendo, güey? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Cuando tú tienes palabras, dices, bueno, ¿qué de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Mira, Jorge, por eso yo este, como artista, como escritor, y como ahorita miembro del Observatorio Ciudadano, la cultura que nació para correr a la secretaria de Cultura, que es una fascista? Sí, sí, bueno, ahí estuvimos juntos todos, ¿eh? O sea, finalmente, la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa, nos pronunciamos todos los diputados por quitar a la secretaria, ¿eh? ¿Sabes quién estuvo ahí? Yo, ¿y sabes cuándo? ¿Y por qué no nos conocimos? Hubiéramos hecho un buen huateque tú y yo, fíjate. Lo otro es que logramos, estuvimos con Héctor Serrano, el señor de las cloacas, estuvimos con Héctor Serrano. ¿Por qué son las cloacas? Porque los bajos mundos estaban con él. Entonces, logramos destituir, y este fue un movimiento mediático, la pusimos como fascista, en Apiches. ¿Sabes cómo se vio este movimiento? Fernanda Tapia es mi amiga desde hace muchos años. Le dije una entrevista, a mí no me daría nada la analfabeta cultural de la señora, ni me había quitado nada, pero me encargonaba de ver que tiraba a un amigo, que lo corrían, que desaparecían los planes y programas de cultura. No, 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 bueno, acabó con la orquesta sinfónica de la ciudad, acabó con la orquesta que estuvo aquí con nosotros también, la filarmónica, este, no había ido a ningún concierto completo de la filarmónica, es increíble, una secretaria de cultura. Bien, déjame decirte que yo involuntariamente me convertí, nada más, poní con Fernanda en dirigente, ahorita ya, este, yo fue el observatorio porque soy artista, necesito seguir trabajando con Eduardo Vázquez Martín, ahorita ya hay un puente y estamos trabajando con nuevas políticas públicas en cultura. Mira para dónde llegamos. Fíjate, oye, pero fíjate, aquí me están preguntando algo aquí, Julián Robles Cervera, te saluda, y me dice, saludo a tu invitado y también saludo al querido hermano Jorge, os comento acerca de una mulata de Córdoba, se dice que estuvo recluida en la cárcel del llamado Santo Oficio, ¿tú sabes algo de ella? Mira, hay leyendas que no tienen asidero con la historia, una de ellas es la mulata de Córdoba, porque lo mismo se dice que en San Juan de Urua, que en el palacio de la Santa Cristina, en el Santo Oficio, pero la mulata no tiene asidero en la historia, como la llorona que es patrimonio, sí, la llorona, que es prehispánica además, pero por ejemplo, lo que te decía la novia de la calle de Regina, pero a ver, de la mulata de Córdoba, no tiene asidero, pero es una leyenda, entonces platico, yo cuando la narro, la narro en el palacio de la Santa Inquisición, a ver, ¿cómo la narras? Nárranosla aquí. Ahí, en una de las mazmorras de la Santa Inquisición está una mujer que camina las tres varas por las dos, y camina, 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 en medio de las presiones de la vida y de la muerte, cuando de pronto, cuando de pronto escucha que van a torturar a una mujer, y sí, ahí está la mujer, una mujer desnuda y ahí está el inquisidor y el verdugo y el verdugo mide el cuerpo desnudo y de pronto le dice que confiese que si ese lunar que tiene ahí cerca del ombligo es la marca del mismísimo diablo de los sacrales de las orgías, y la mujer dice que no, que por vida de Dios que no la torturen, que su cuerpo está muy torturado, que no, callar, maldita bruja, y en ese momento el verdugo acerca el hierro caliente del bracero en el rojo fuego y lo va acercando lentamente y de pronto un grito se escucha, se escucha, la mulata escucha la mazmorra oscura y penetra, penetra, penetra la carne quemada con el humo y de pronto la mulata se va con su pensamiento, con su pensamiento de nación, donde nació, allá, en la villa de Córdoba, y se hacía acompañar por un negro que decían que ese negro anciano era el infinísimo diablo que tenía que largarse con la mulata y la mulata no, llegaban con ella los negros, los indios, los mulatos y los curados, pero luego decían algunos que luego sí la habían trepada en una escoba volando con sus dientes aperlados y volando y eso decía y eso contaban y dicen que hoy la mulata aún se sigue apareciendo en las masmorras del antiguo palacio de la santa edición, eso dicen que luego la ven deambular con su cuerpo desnudo a terseo pelado como el deseo de la noche y la pasión perversa de los hombres que no se han hecho y eso cuenta, eso dicen. Dale. Y cuando se aparece con todo el lunar Lo que quiero decir es que hay improvisación Pero lo más ¿Cómo inventa eso? No hay que larre y que la canción La revista de Crónicas y Leyendas viene ahí la mulata tengo también cuatro CDs Jorge cuatro CDs y bueno pues hay versiones que son libres por ejemplo mi versión de La Llorona es una versión una para narrar y otra escrita de hecho ahorita estoy sacando una colección para infantitos para niños y vamos a el segundo número va a ser La Llorona pero para niños ¿no? El patrimonio de lo imaginario como está tan cerca de la piel los niños se fascinan por supuesto yo como cuentero profesional narro para todo tipo público luego los que están más fascinados son los adultos y cuando narro No pues si les hablas de la mulata y les pones el cosa más el lunar cerca del ombligo y entonces y entonces y mejor tocar y luego el verdugo con el fierro ese candente y se le queda viendo su cuerpo desnudo ¿qué piensan los adultos? A ver ¿qué piensan? Mira te voy a decir que yo cuando alguien cuando yo empecé a contar cuentas hace un poquito más de 20 años me decían que cuidado con las miserias y con estas frases y mira un niño escucha una leyenda y seguramente ve el cuerpo desnudo a la mujer y ahí está que le va bajando el agua lentamente pero el niño mira con esos ojos como miramos nosotros de niños los niños cuando miramos nos acercamos a la sensualidad al cuerpo del mundo con una mirada de conocimiento de exploración ¿no? el adulto es el que en un momento dado se prejuicia se autocensura pero lo que niega en público lo desea el privado pues amigas amigos estamos llegando al fin del programa les agradezco mucho que nos hayan acompañado le voy a pedir a Sergio ¿qué tenemos Sergio? ¿qué es para la gente? por favor claro amigas y amigos recuerden que en el módulo de gestión ciudadana del diputado Jorge Gaviño tenemos los martes salud visual de 12 a 5 salud dental martes y jueves y lunes de 3 a 6 psicólogo martes y viernes hay que hacer previa cita al 63-86-76-30 clase de guitarra lunes de 4 a 6 curso de diseño floral con Edith Guzmán hay que anotarse para inscribirse al curso taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 taebo jueves y viernes de 10 a 11 de la mañana clases de salsa lunes y miércoles de 6 a 7 de la noche diplomado en agricultura urbana y acuaponia parece ser que ya inició el curso todavía se están juntando todavía las personas pueden venir a inscribirse taller de manuareciclalidad está muy interesante martes de 5 a 7 taller de tanatología jueves de 5 a 7 asesoría en materia de inmuebles hay que hacer previa cita también al 63 86 76 30 también vamos a tener ya un nuevo taller de teatro infantil martes de 4 a 6 taller de teatro infantil con Cristina de la Rosa y Pilates otra nueva actividad Pilates viernes y jueves de 4 a 5 viernes no perdón viernes de 11 a 12 del día y jueves de 4 a 5 para niños viernes para adultos y jueves para niños y el próximo lunes de hoy en 8 tenemos a partir de las 9 en historias y leyendas que tenemos tenemos vamos a tener un cuentista un cuentista una noche que se llama el licenciado Germán Argueta cuentos y de poesía también la leyenda vamos a lidular reitero el espectáculo la llorona y otras leyendas de vivos muertos y algo más vivos muertos y algo más si crees en los duendes tu soy un duende eres un gomo o un duende pues soy un duende a lo mejor soy un chaneque amigas y amigos hemos llegado al fin muchas gracias a nuestros invitados Sergio Aguayo y particularmente muchas muchas gracias a Germán Argueta muchas gracias por haber venido a este programa a tu casa amigas y amigos sean felices nos vemos en la próxima que tengan la mejor de todas las noches gracias